el nuevo programa no de frank cuesta y cristina seguí que presentarán en el hormiguero pues bueno como ya sabéis frank cuesta tiene una deriva no que ha dejado bastante clara estos últimos años en la que su faceta más de protección a los animales que sigue haciendo se ha visto un poco opacada por comenzar y comentarios racistas homófobos machistas y por el acercamiento cada vez más no a esa esa parte de la extrema derecha más mediática de las redes sociales cual ha sido la sorpresa que hizo ciertos contactos con varios influencias de la extrema derecha entre los que se encontraba cristina seguí cofundadora de box y colaboradora de estado de alarma pues bueno frank cuesta ha sorprendido hablando de un programa nuevo que se llamará carretera salvaje en el que estará él y cristina seguí y que irá a presentarlo al hormiguero al programa de pablo bueno hace falta que os diga yo estas conexiones no yo creo que cualquiera puede atar porque ciertos personajes van a ciertos espacios y se están pábulos no está siendo buenísimo y la verdad es que hay quien es frank cuesta frank cuesta era que de verdad bueno ahí me tiene bloqueado en twitter por cierto sorpresa es un tipo al que bueno yo creo que muchos hemos defendido hasta última instancia muchas veces porque claro yo de adolescente y durante muchos años yo he visto sus programas de televisión no es una persona que me cayera especialmente simpática pero bueno yo que sé siempre sobre todo hace años lo tenían como una persona pues eso con su carácter y tal pero más o menos profesional que se dedicaba a hacer programas sobre animales a conciencia sobre sobre el tráfico de animales y en ese sentido bueno también tenía sus polémicas de gente que decía que no tiene ni puta idea de gente que sí pero a mí eso me solaba la polla o sea yo quería ver sus programas me va a hacer entretenidos y a día de hoy veo alguno y me sigue pareciendo entretenido no tiene más sin más un personaje televisivo con sus luces y con sus ojos claro este señor se deja la televisión un segundo adrián si es sexy ya 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 ha intuido que quiere y nos sigues ni estás mucho en nuestra cuerda ideológica que está perfecto que estés aquí comentando ya eso estaría bien si a la mayoría de gente de derechas le sacan de su zona de confort para ver cosas de izquierda pero es que no pasa así lo que está pasando es que cuentas de derechas que antes no tienen visibilidad ahora tienen no sé pues el twitter blue creo que no porque muchas no tienen vale sino que puede ser presidente por otras cosas vale y de hecho es una cosa que ha notado que ha notado mucha gente digo a mí es que antes no me salían nunca y no es una cosa que pasa solamente en otras redes y al revés de lo que no pasa por ejemplo caso youtube es muy exagerado vale y luego el tema de la zona de confort es una cosa que a la gente le gusta decir mucho pero la mayoría suele consumir un tipo de contenido muy muy definido muy definido y si ve contenido otro tipo suele ser para criticarlo rara vez para para decir de verdad quiero aprender lo que tiene esta persona que decir sabes gente para caricaturizarlo reforzar sesgo entonces es eso bueno como estaba comentando en fran de la jungla es presentador de bueno ha sido presentado en televisión también ha sido tenis una profesional y bueno tenía programas como fran de la jungla y bueno de otros tantos un poco para para contextualizar no tienes este personaje y con el tiempo se dejó la televisión y se ha dedicado a vivir en tailandia a donde tiene un santuario una reserva una especie de reserva natural donde diferentes especies y hace a través de su canal de youtube hace digamos activismo en contra del tráfico de animales no con su famoso lema si no hay trata no hay negocio no como era si no hay compra no hay negocio no si no hay perdón si no hay demanda no hay negocio perdonad como diciendo no compres y pagues a gente que trafica con estos animales porque entonces pues esto no sucede hasta ahí todo bien pero pega que pasa que los últimos años este señor ha vivido de polémica en polémica debido a varias cuestiones como el tipo de chat por las sombras últimamente ya le va del personaje sí en diferentes cuestiones la primera porque es un mal hablado de cojones esto es así siempre que está en contra de alguien y le dedica un vídeo le dedica un tweet dedica lo que sea lo hace insultando que esto es una cuestión que hay gente que le hace mucha gracia y a mí que me parece sinceramente un impresentable de cojones me lo ha parecido siempre mira que yo soy mal hablado y yo digo verdad porque lo soy y a veces se me acaba un insulto pero en lo de este señor es como pero porque además lo pone en los títulos de los vídeos es que es coges al típico tío que está tomándose un carajillo en el bar y dices mira te voy a dar un canal de youtube mucho dinero y vas a vivir en tailandia es que es eso es el prototipo de cuñao pero a todos los niveles es increíble vale y en sus formas en como es que hasta él lo ha reconocido que bueno pues yo soy así pues soy otra época no sé qué bueno pues no cambies para que vale pero dices bueno si se quedara ahí si simplemente fuera desagradable y punto es bueno tienes todo el derecho de uno a ser desagradable en fernando fernán gómez también lo era y no pasa nada puede ser desagradable no hay ningún problema vale pero es que luego ha empezado a hacer de que ciertas declaraciones ideológicas en ciertos posicionamientos políticos cada vez más escorados a la derecha por mencionar algunos ejemplos un par de entrevistas que hizo en el podcast de jordi wilde de white project sobre feminismos derechos lgtb etcétera una entrevista que hizo con roma gallardo el youtuber anti feminista donde dijo que bueno que a lo mejor se planteaba votar a vox para que pusiera orden en españa y no sé qué porque decía aquí voy a votar a no sé quién a no sé cuánto a los socialistas que me han mentido a los del pp que roban a los de podemos que me van a obligar a follarme un muñeque que no tenía ni que dices pero qué pasa que no tienes nada de lo que tirar que tienes que inventar una puta gilipolle sabes cosas así y claro cuanto más se ha ido tirando de la lengua pues más he ido viendo que este tío pues tiene posicionamientos cada vez más más conservadores en uno de esos momentos cumbre que voy a poner aquí es cuando dijo que ser rey o ser lesbiana es antinatural si dijo y que comparó comparó el ser homosexual con follarse un árbol que es maravilloso eso tío voy a poner este fragmento un poco por nosotros contexto esto no es ni la noticia esto es puro contexto tú pones una puta película de netflix ahora y son todo tías comiéndose los morros tíos comiéndose los morros yo ya no veo un tío y una tía nunca que está muy bien que está muy bien que haya tías que se coman los morros y que se chupen las tetas y que tíos se peguen mamandurrias que está muy bien pero hostia eh perdonar que os diga de vez en cuando que un tío y una tía sea algo normal que ya somos anormales estamos siendo ya anormales o sea ya desde que los hombres somos todos abusadores somos unos hijos de puta y ya lo de un tío y una tía es como es que es impuesto pero que impuesto subnormal pero vete a la naturaleza que busca el gallo otro gallo una puta gallina que busca el ciervo otra cierva o una otro puto ciervo para darle por culo que pasa que vemos que los perros en las ciudades se follan unos a otros claro pues porque no tienen perras y lo que pilla en un agujero oye en la guerra cualquier agujero es una trinchera pero es que ya no se puede ver una puta película donde una tía diga me gusta un tío no me gusta un tío una tía y aquel árbol me voy a follar al árbol y yo me niego porque porque es antinatural nos lo están metiendo con puto corch descorchador para afuera y para adentro es que te lo están metiendo para afuera y para adentro y dirás eso en que te afecta a ti a mí en nada a mí en nada pero a mis hijos a mis nietos y sobre todo a mi trabajo sí le afecta porque esa es la subnormalidad que hay hoy en día que está todo metido a presión que ya nada es natural pues eso un señor mayor diciendo gilipollece de señor mayor que es increíble a todos niveles de vídeos cuanto más lo veo es increíble o sea es un tema que él reconoce que no le afecta es un tema que está en su cabeza que me digas a mí frank cuesta que puñeteras series ves que hay más parejas heterosexual homosexuales y lesbianas que heterosexuales quiero decir yo conozco muy pocas conozco la mayoría son temáticas lgtb o dos o tres series donde casi todos los personajes suelen ser bisexuales o tal en la mayoría de series mayoría de muchas series los personajes son abrumadoramente heterosexuales los protagonistas suelen ser heterosexuales o como mucho a la chica bisexual como mucho entonces qué estás diciendo es que es la sensación está que tienen los conservadores de que todo está contra de ellos contra de ellos cuando es justo al revés no siempre sentándose a los enemigos imaginarios y de manolo hago por mis hijos porque lo están metiendo con calzador con calzador es lo que hacían antes de que sólo había una manera de de ser hombre solamente había una manera de ser mujer y todo que salía ahí de ahí estaba mal de que la homosexualidad no existía y eso era un pecado de que solamente había una religión eso sí que es así que estaba mal así que un puñetero desastre yo sí que estaba metido con calzador y decir que aquello era natural cuando aquello sí que era puramente ideológico ojo y que lo de ahora es antinatural no son momentos sociales en la sociedad es una construcción cultural que de verdad es que es increíble lo mal que está este vídeo a todos los niveles con niveles claro mucha gente lo crítico y él respondió y la respuesta fue como muchas cosas como intentando justificarse y claro desde entonces encima se ha victimizado mogollón es que me estáis haciendo acoso no sé qué pero bueno eso eso ahora iremos ha tenido más pronunciamientos similares tanto en redes sociales como en su canal de tweets etcétera muchos de ellos los ha borrado y ha intentado pasar del tema pero bueno un poco por situarnos de qué personaje nos estamos de qué personaje no estamos refiriendo y además es que su discurso cada vez que habla de política su discurso coincide con la extrema derecha de una manera atroz incluyendo el tema de un tuit que le respondí yo que de hecho bueno el bloqueo pero bueno como desde otras cuentas puedo puedo verlo en vez de dar el descubierto por ejemplo que no nos tiene bloqueados pues puedo leer lo que pone intentaba pero él siempre intentado una de sus maneras una de su una de las formas que él tiene de ganar notoriedad aparte de insultar a ciertas personalidades o enseguida que una polémica relacionada con los animales se mete o intenta apelar directamente a streamers para que le hagan caso ese me intenta moverse para para estar en el barrio es posible que a lo mejor exagere parte de su personalidad para ello y una de las cosas que intentó era juntar hacer hacer un programa en el que juntará a políticos contrarios vale y él apelaba a lo que hace mucho la extrema derecha no a la emocionalidad de llegar o no puede juntar a dos personas que piensen así puede llegar como se odian es una cosa que a mí me da un montón de rabia que se apele al odio como si la gente de izquierdas que odiáramos a ciertos políticos de derecha o de otra derecha y que nuestro problema sea ese sea una cuestión emocional y no lo no lo es no lo es es una cosa que además cada vez que yo discuto en redes sociales con algún influencer de extrema derecha un creador de contenido siempre digo pues es que me da igual lo que tú pienses me da igual quién seas a mí no te importa es tu discurso ya está yo ni te odio ni no te odio me puedes caer mal pero es irrelevante es irrelevante yo no voy a meterme con voy a meterme con lo que dice y es como no hay que apartar el odio para poder hablar si es que no es una cuestión de odio no es una cuestión visceral la visceralidad está está en el otro lado del tablero no es una cuestión de eso no pues así suma y sigue pues este señor no ya lo tenemos situado vale va a hacer un programa para hacer un programa que se llama carretera salvaje de animales en principio que va a ir por en principio el programa parece ser que de lo que va es de ir paseándose porque el efecto sara eso me refiero que es el chat de una conversación por su lado y exacto eso me refería que es que se está inventando un absurdo de no ya no hay de otros sexuales las series cuales yo veo muchas y cuáles cuáles no hay cada vez eso en este personaje no esta persona frank cuesta va a hacer un programa como estaba comentando que va a tratar pues eso de ir de país en país en principio se supone que lo han estado grabando durante tres meses más o menos pues para ver la cultura de la gastronomía la fauna y bueno este tipo de cosas no programa y más vale que puede estar bien o puede estar mejor o puede estar peor lo va a grabar o lo ha grabado lo va a hacer lo va a presentar lo va a emitir todavía no se sabe cuándo ni dónde con cristina si quieres cristina seguir cristina seguir claro es que todo lo he contado de frank cuesta se va a quedar muy pequeño vale porque el problema no es que frank cuesta haga un programa de hecho ya lo hace bueno no hace un programa de televisión como tal pero tiene su canal de youtube donde sube cosas de animales de veces cuando se mete en alguna polémica pero ya está no es una persona que esté en el foco constante que haya cometido algún delito que haya dicho alguna hiper barbaridad pues no pues un tío en la línea que ni siquiera se encarga ni siquiera se encarga de hablar de política el problema es cuando el problema es cuando habla de política pero pasa poco en realidad él pues hace sus mierdas y el 90% de su contenido es de animales y punto y ahí perfecto te puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo pero es un tío que está ahí hace sus cosas y la mayor parte del tiempo no molesta pero con quien se ha juntado con cristina se quiere gestionar seguir es ojo al currículum cofundadora de voz colaboradora de javier negre en estado de alarma televisión sabéis quién es javier javier negro polémico periodista entre comillas de estado de alarma que se ha dedicado básicamente a apoyar el discurso de la extrema derecha y se le ha señalado por difundir bulos y fake news en contra de personalidades de izquierda increíble pues son como colaboradores es fundadora y líder de la asociación gobierna que es conocida por personarse como acusación popular en el juicio en el procedimiento judicial contra la que fue vicepresidenta de la generalita valenciana mónica oldale junto a josé luís roberto navarro fundador y líder del partido neofascista españa 2000 conocido líder de la ultraderecha valenciana desde la transición prácticamente y pues bueno diferentes abogados y letrados de su entorno y del entorno de voz que se les ha señalado por participar en una operación de la offer contra mónica oltra es decir por hacer en la guerra judicial en el caso en el cual le acusaban de encubrir a su ex marido cuando éste fue sentenciado o sea fue declarado culpable por la agresión sexual a una menor cuando él siendo educador social trabajaba en un centro de mares la polémica era sobre el tema de que mónica otra pues estaba gobernando en ese momento y ellos le acusan por la denuncia no la pusieron ellos eso es cierto pero se le acusaba de haber ocultado pruebas y no sé qué no sé cuándo y en lo que se sabe hasta ahora por lo menos bueno no seguido el caso pero básicamente es que no había una prueba en ningún informe pero bueno el procedimiento judicial siguió adelante y esta gente se sumó a decir la extrema derecha se sumó contra ella de hecho josé luís roberto navarro llegó a decir en twitter y se puede encontrar sobre mónica otra me la voy a follar sin tocarle un pez y de hecho finalmente mónica otra dimitió y dejó la aparente es decir un caso de la ufar de manual o al menos es la postura que hemos mantenido siempre desde aquí tenéis un artículo donde se relata todos los detalles pero es que no se queda ahí la cosa este procedimiento de la offer donde estuvo metida cristina seguí roberto navarro etcétera se había implicado en otra cuestión polémica que es cuando se filtraron diversas supuestas conversaciones de whatsapp capturas de pantalla grabaciones de audio entre cristina seguí y la víctima de la agresión sexual y de ser ciertas estas conversaciones todo indica que sí pero bueno de momento todo es presunto y supuesto parece ser que cristina es tanto cristina seguí como josé roberto navarro habían estado presionando a la víctima presionando la y guiándola políticamente contra mónica y prometiéndole el oro y el moro prometiéndole de todo con tal de seguir adelante con el procedimiento judicial esto además lo denunció abiertamente paloma que es una amiga de teresa tanco que es la víctima de la agresión sexual en este caso diciendo que después de que mónica otro que se ha dimitido la habían dejado tirada tan de bueno pues ya hemos conseguido lo que queríamos pues se acabó sólo que denunciar a palom a través de redes sociales esta noticia la tratamos de hecho aquí y de hecho tomás casas al que su periodista al que le hicimos una entrevista sobre el tema llevó el caso a la fiscalía y parece ser que el procedimiento pues todavía está pendiente de resolver vale es decir un cabrón no es toda la polémica no son todas las polémicas que el caso de cristina seguir que estamos alrededor o que ha protagonizado en él os acordáis del caso de la agresión sexual grupal en burjas o que además pasó a como a tres calles de mi casa por cierto me enteré el otro día pasarte mi casa vivo por la hora aproximadamente pues estas dos de las chicas víctimas de la agresión sexual os acordáis que aparecieron en su instagram diciendo que iban a salir por la tele etcétera y que cristina seguí cogió ese vídeo y lo utilizó para desacreditar las públicas difundiendo ese vídeo a través de redes sociales y luego difundiendo ese mismo vídeo aunque esta vez esta vez sí censurado en estado de alarma el canal de javier dijo muchas mentiras como que en verdad no tenía 12 y 13 años sino que 16 que eso era mentira que se habían inventado la agresión para salir por televisión bueno una desacreditación total de las víctimas en fin o sea fue bochorno pues rubén sánchez de bueno mejor dicho facua la asociación de consumidores en acción persiguida por rubén sánchez denunció a cristina seguí ante la agencia española de protección de datos por haber difundido datos de menores de edad encima relacionados con una cuestión sexual con lo cual en fin podía caerle a caerle un castigo guapa pero más allá del castigo más allá de vulnerar la ley de protección de datos la cocina seguí aquí fue como utilizó y como la el suceso el crimen y como cargo contra las víctimas y como mintió diciendo que eran pero que eran mayores de lo que eran por ejemplo en fin son tres polémicas sobre cristina seguí que dicen bastante de ella más allá de por supuesto su discurso político abiertamente ultra derechista pues con esta persona va a hacer frank cuesta su nuevo programa y donde lo van a presentar por primera vez el 31 de mayo en el hormigero no hace falta que hable del hormiguero y de su presentador pablo motos y de sus polémicas por cierto sesgo derechista cierto sesgo machista en algunas declaraciones ya vimos que utilizaron en el spot del ministerio de igualdad donde se denuncian micromachismos donde se denuncian donde se denunciaban como tal machista que utilizaron con un uno de los fragmentos que se veían estaba inspirado es uno de los momentos donde se veía una cómoda machista estaba inspirado en un comentario de hecho de pablo motos y mucha gente hizo recopilaciones de declaraciones machistas o momentos machistas de ese programa y además es que hace poco hace poco fue un humorista miguel lago que aparece como invitado en el hormiguero para ser entrevistado y se burló abiertamente de pilar lima candidata por unidas podemos a la alcaldía de la ciudad de valencia sobre el hecho de que fuera lesbiana y sorda unas declaraciones que de hecho han sido llevadas a la fiscalía por posible delito de odio poca broma vale o sea es que pues en medio de la campaña en medio de esta polémica de repente dice franco estábamos voy a hacer un programa de televisión y claro la gente en redes sociales claro se descojona en plan de bueno pues una vez más el hormiguero blanqueando a la extrema derecha una vez más frank cuesta siendo frank cuesta y cristina seguí pues bueno en este caso pues bueno por lo menos te vas a dedicar a algo que no tiene que ver con política hasta con animales y tal pero vamos una vergüenza es que es increíble mucha gente lo ha señalado en plan que hace esta persona que hace frank cuesta relacionamos además con esta persona y que hace este programa dándole pábulo a cristina seguí una persona que es que según ha señalado varias personas pues está inmersa en varios procesos judiciales por todas estas polémicas pero que incluso aunque no fuera así bien son polémicas bastante tochas que dicen bastante de su persona aunque evidentemente esto es un juicio moral pero me dicen bastante de ella y cómo ha reaccionado frank pues muy mal un tuit que ya ha borrado donde básicamente decía decía el tuit bueno lo veis aquí en pantalla que básicamente decía marina lobo rubén hood gmj y ahora tomás casas tomás casas es el periodista que llevó a la fiscalía el caso de las menores violadas no perdón tomás que es el que llevó a fiscalía las filtraciones de audio de las supuestas filtraciones de conversaciones y audio de whatsapp que habría tenido cristina seguí con teresa tanco lleva más de un año acosándome simplemente por decir que cambiaría la dirección de mi voto incitando al odio deseando públicamente que se me asesine ya que se me acosen en cualquier lugar donde esté vale y luego dijo algo así como tendré que hacerme en negro el gtbi jklm ocupar una casa para que paren y deja de liarla deja es que es increíble es que es increíble lo primero que le ha dicho estas personas por ejemplo gmj claro marina lobo es compañera de x my revolución rubén hood activista de izquierdas que la mejora también activista personalmente además le ha dicho me puede decir en qué momento te hemos acosado o hemos pedido que te asesinen enseñar una prueba y que es y bueno se han dicho ellos y además un montón más de gente en redes sociales a través de twitter y que ha hecho frank huesta pues empezar a bloquear a la gente y finalmente borrar él pero es que además en la última frase vuelve a ser racista vuelva a ser homófobo y vuelva a ser clasista prácticamente no cuando dice tendré que hacerme negro el gtbi jklm ocupar una casa para que paren o sea es como tío o sea intentando arreglarlo está intentando reaccionar a esto que te puede indignar perfectamente vuelves a ser racista vuelves a hacer cosas que es increíble el tweet es maravilloso 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 y claro la cuestión es porque frank huesta hace un programa con cristina seguí pues parece ser que cuando empezó a invitar a ciertas personalidades políticas a tailandia para juntarlas con políticos contrarios o sea de signo contrario etcétera pues entre estas personas estaba cristina seguí y además recorreros estaba cristina seguí y parece ser que ya aceptó y pues han hecho de hecho en un tweet frank huesta llegó a decir que era una de las mujeres que han tenido un escarceo no sé pero bueno como mínimo se sabe que tiene que tener cierta buena relación de amistad y tiene que venir de ahí la cosa si no tampoco tiene mucha explicación más allá de una probable afinidad ideológica evidentemente y esa es la noticia un poco más me extendido un poco sobre todo para explicaros quiénes son estos dos personajes y de dónde ha venido la polémica porque es que es increíble como tío tienes el foco encima porque tienes un discurso político ligeramente contrario los derechos humanos y te juntas con una persona que encima en fin ha sido denunciada abiertamente en varias ocasiones por rayarse con este tema como si te quieres quitar el sangrito de encima no es la mejor opción no hay otras personas con las cuales hacer un programa de televisión que seguro que mucha gente se ofrece hacerlo pues no es que pasa una broma o sea de verdad parece una broma muy fuerte pero bueno pues nada es un poco la noticia es que yo cuando la vi dije va esto no puede ser de verdad voy a hacer un programa frank huesta con cristina seguí sería pero pero me lo podía creer porque justamente lo que tú comentas semanas atrás frank huesta comentó y varias personas respondieron y creo que juraría que vi a cristina seguí y jugaría que a otro que vi que respondió es infoblogger a mejor me equivoco pero podría que era él a él también y dije hostias mejor y si al final ella sí que sí que se ha sumado tal cual y de hecho o sea tú lo lees y parece la noticia del mundo todo de ella que sí todo se tiene que presentar un programa conjunto y hormiguero es maravilloso Es como, ah, no puede ser, pues sí, tal cual